¿Cómo estás? Mal, ¿vos? ¿Por qué mal? No, mentira, bien. Somos re capos. ¿Se han mirado de alguno más o solo de nuestro... No. Nos vimos pocas veces y no hablamos mucho de lo de tu... Lo de tu disco. Es muy importante. Está re piola el tanillo que me compré, ¿viste? Casamos con el show y no te avisé, boluda. Mañana también el casamiento ahí en Neue, boluda. Quiero ser el cura de la vida allí. ¿Cómo se llama? Bacra. No sé si lo podías decir. No, 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 no. Boluda, me muero. Me muero. Es muy importante. Yo salí Mami Chula. Con mi Mami Chula. Y después sale el disco a las ocho también. Ah, se re traba. Mancha. Ya volví. Después del tema de mañana. ¿Qué se espera de Nicki Nicole? Boluda, te estoy haciendo una pregunta re seria. ¿Te reí? Boluda, viste esta entrevista. ¿Qué? ¿Cómo? Muy buena entrevista hicimos, ¿eh? Yo creo que nos tenemos que dedicar a ser periodistas. Sí, ¿no? Igual vos me hiciste una pregunta y yo te hice 25. ¿Que me vibra el celular, dijiste? ¿Eh? Para que deje de llorar. Ah, mirá, peor encima, amigo. ¿Qué va peor? Me venía a comentar gato, no vivo a mí. ¿Qué? Dejá el barrio, boluda. ¿Qué te vas a pensar que hicimos un tema? ¿Qué te vas a pagar? Sacate un tema y te llevabas en ritmo. Me gusta mucho. Bueno. Va.